...hoy en el juzgado criminal número 6 de aquí de Buenos Aires para determinar y para acompañar un poco a lo que ha sido la sentencia en contra de este hacker. Coqui se mostró y recordó que se sintió muy molesta en ese momento, que la pasó realmente muy mal y de alguna manera estaba contenta que la justicia haya tenido un veredicto, digamos, contra este tema. Pero obviamente que es un tema que seguirá y seguirá dando mucho que hablar. También se presentará ahora dentro de poco en Carlos Paz, así que Coqui nos adelantó que está feliz de regresar. Se queda una semana más ensayando en Buenos Aires y ya después van a hacer su viaje a Villa Carlos Paz. Lugar que la recibirá el día 22 con la fiesta de apertura, digamos, de temporada ahí en la villa, donde van a empezar a presentar todos los elencos y donde de muy poquito ya empiezan a debutar y a levantar el telón. Hoy hablé con un productor de teatro. Me dijo que él va a tener entradas populares, porque observa que la plaza, digamos, va a estar como sobrevaluada, hay muchas obras y necesita de alguna manera también tener gente. Pero cree que los precios sin duda van a estar entre los 200 y 300 pesos, aunque él se iba a animar a un precio popular para que la gente acompañe a su propuesta. Y me refería a Daniel Comba, que va a estar en el Candileca 1 y el Candileca 2, con varias propuestas y se preparan con todo. Juan, te mando un abrazo y si mañana puedo me llego ahí por la radio, en el piso, así charlamos y nos ponemos de acuerdo con respecto a la temporada de verano. Un abrazo. ¿Quién se lo habrá dedicado a este tema? Que se vaya, 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 que no vuelva, no me va a doler, que me digan que lo quiero. La primera línea de la señorita, señorita Coquio Ramírez. Yo esperaba el otro día una fiesta de gente, Coquio. Todo el mundo preguntaba por vos. No me pintaron, no soy persona generaña para ellos. No, pero si no era persona generaña, era persona que era de toda la vida, y vos, parecía un arraigo muy fuerte. Nunca me dieron tapa de revista. Yo me encontré con Laporte. Oh, vale, es el mundo. Sí. ¿Cuál va a ser el elenco en el cual le estás vos integrando? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál va a ser el elenco en el cual, como hace mucho que no venís por acá, yo no te he acostumbrado a hablar por teléfono, por favor? Venga, en Buenos Aires, con los estallos, va, si usted quiere, lo chico. Encima cada recibe cóndom en fin de semana, y vuelvo a ensayar. Así que vamos a ver cómo hago para hacer mi escaparita y poder identificar el chico. Porque yo el día 4 arranco desde el espacio Clarín de Madel Plata. Oh, no tengo a nadie para mandarle salido de Madel Plata. Mi amor, perdón, perdón, pero va a salir por todo el país en simultáneo. No lo puedo creer. Y por distintas partes del mundo que tiene repetidoras. En Uruguay, en Paraguay, en Chile, en directo, ¿eh? A parte de Internet. A parte de Internet. Me alegro mucho por vos, Juan, porque te mereces el cariño de la gente, después de tantos años y más, y bueno, me encanta el código, porque la gente ya te ama. Y les agradezco por usar esta coartina, porque yo hago un simple, porque, bueno, a veces soy artista independiente y todo cuesta mucho. Cuesta más, pero... Cuesta mucho más. Vos sos remadora, Coqui. Sí, yo tengo un abrazo de remagadora yo, y la verdad es que, bueno, fue producido. Uy, no, más. Son de la chica directa, mamá. Mi mamá oso, vas a decir, ¿verdad? Pero la verdad, tiene un físico espectacular. ¿Vos te cuidas mucho con el tema de la comida, Coqui? No, para nada, Juan. Te juro que no. ¿En serio? Te lo juro. Como con una bestia, no me cuido. Pero bueno. Bueno, pero eres genético, porque tu hermana también. Así es. Y mi mamá también, todas las cosas. También, 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 también. Pero, sobre todo, para amistas, que es lo más importante. Juan, si me gustaba el elenco, que lo hago con artistas, porque sé que salgo los tiempos juntos. Yo voy a estar en el Club de los Estafadores, debutando el 25 de diciembre, en el Teatro Lago, Villa Carlos Paz, ahí en el Teatro de Pablito Titón, con un elenco de lujo. Biel Reynchon, Don Quienes Hablas, Gonzalo Suárez, el marco de Banco de Galicia, que creo que se identifican por la publicidad. Gastón Ricó, Roberto Casarineo y Profesor Souros, dirección de Daniel Casar Blanca, una comedia para toda la familia, súper divertida. Mandar un beso grande, bueno yo hablé otro día contigo, pero quiero mucho una persona que está con ustedes, porque estuve trabajando junto con Gastón Ricó, que es un tipo encantador, buena gente. Sí, estuve con él en lo de C. de Alessandra, en el embalse, que él estaba haciendo una obra también. Claro, exactamente, exactamente, estaba haciendo, esperate, el zorro. Sí, una noche que teníamos que ir, me acuerdo, me acuerdo a una presentación, pero que llovió mucho. Claro, se canceló mi sol en el embalse. Exacto. Escuchame, Gastón es como, bueno, el confón de la obra, precisamente se lo pueden ver, y es de Alan, ¿sí? Ah, ¿y pasa algo? No, no, porque es casado el hombre. Ah, no sé, yo creo que sí va a haber algo. ¿Cómo que? No puedo pasar. Ey, 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 ey. Le voy a traer y ahora, igual ya me dijo que lo vino a grabar hasta 12 meses con Maseco, que es mío. Oye, mira Rosa, le han dado 13 años en suspenso al hacker, que ha hecho estragos en la vida de mucha gente, entre ellas a vos. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás sobre esto? Es correcto. Yo fui hoy justamente hablando con Jorge Real de este tema y le dije que en mi caso, mi denuncia sigue encajonada, no tengo absolutamente ninguna novedad. Esta sentencia es por parte de otra denuncia de otro grupo de gente, un manager de unos modelos que recibieron amenazas. En mi caso todavía no faltó nada, no sé dónde está, porque la verdad que la justicia en ese sentido, el mundo del revés, no. Y la sentencia de este tipo a mí me parece realmente un chiste, porque es libre de estar en su casa con una computadora, haciendo lo que quiere, porque no es que va a preso, ni nada. O sea, simplemente sentencia provisorio, no sé qué. Es un pelotu bocado. Así que... Es mi hijo. Se lo pone el operador, me acuerdo. Yo ahora me lo tomo con humor, porque te juro que... pero en ese momento lo pasé re mal. La verdad es que, bueno, le han dado un trabajo comunitario que espero que cumpla, y ojalá sirva para ablandarle un poco el corazón a sus hijos, porque... Pero falta lo tuyo también, o sea, es por un caso, no está incluido el ser tuyo. Sí, y falta lo mío, y tengo entendido que falta lo de Noelia Marzol y Coroy, que está en manos de otro abogado diferente también. ¿Quieres más? Bueno, sí, quiero más, quiero más sentencia, porque la verdad que es horrible que hagan estas cosas con estas cestañas, y bueno, y uno debería de arriba. Y aclarar que fueron imágenes robadas de mí, sí, a través de la cámara web de la computadora. Porque vi que se te veía. No, 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 Juan. ¿Qué me falta vos, pibe? Es Ravalli, no, no, no. Acá me pregunta Ravalli que te pregunte qué pasa con tu corazón. Si tu corazón está... Estoy tan sola, no, soy sola, Juan. Yo te voy a preguntar, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? No sé qué le pasa, porque no puedo creer que hay una famosa que cambie de novio como de calzón. Y yo no puedo conseguir un solo novio. ¿Pero cuándo haces esto? Y yo estoy sola, sola, tú, estoy sola. No, ¿cuánto hace que estás sola, Coqui? Y desde la ojima que estuve con Pato, que fue hace como un año, un año y pico. Debe ser muy exigente, dice lo mejor. ¿Quién, Coqui? Así que no sé qué... Acá me pregunta porque no se anima a ver, me mira a mí, no es verdad. Tenía sentido. No mentí nada, también. Debe ser muy exigente. No, al contrario, yo soy la misma común y corriente que le rima y se rompe el lóbulo laburando. Pero bueno, ahí es el que regarra el tema de la fama, así que me vino de arriba. Pero los hombres que han estado conmigo y me conocen, saben que yo soy la misma totalmente simple y sencilla. Te hago una pregunta. ¿Has amado fuerte de verdad alguna vez? ¿Qué cosa? Ah, me rompiste la inspiración. Te lo pregunté con otra. ¿Has amado alguna vez? A mí el chorizo me da alergia. No, no, no. Me lo contás cuando venís en vivo y en directo. Te mando un beso hablando, un beso a Fernandita. Te felicito por el tema de verdad. Me encanta y me encanta verte. Quiero verte. Nada de tanto teléfono, Coqui. Yo estaba de plata, te veo como sea. Te quiero. Yo también a vos, lo sabés. Besos, besos a todos. Chao, mi amor. Hasta luego. Inicio del espacio publicitario.